La víctima es un adulto mayor que fue baleado al salir de su vivienda. Fue en esta esquina de la Ciudadela Los Vergeles, en el norte de Guayaquil, que sicarios atacaron a tiros a un hombre de aproximadamente 65 años. Él había salido de su vivienda la tarde de ayer y mientras caminaba fue interceptado por los criminales que le dispararon en cinco ocasiones. Agentes especializados de la policía las versiones de los testigos y los videos de las cámaras de vigilancia para tratar de identificar a los responsables. El cuerpo del adulto mayor fue trasladado a la morgue. Horas después, pero en el cantón Durán, se reportó otro hecho violento en la cooperativa El Arbolito 3. Allí moradores alertaron del hallazgo del cadáver de un hombre de aproximadamente 40 años en medio de los matorrales de un solar. Los uniformados llegaron al sitio y constataron que la víctima tenía impactos de bala. Según información preliminar, el fallecido no vivía en el sector y no portaba documentos.